¡Suscríbete al canal! Y comenzamos con el octavo nivel llamado Shifty Sandland Y pues vamos a ver como me van esta vez Porque Shifty Sandland no es un nivel que sea difícil Pero... Espera, ¿dónde? Ah, si estaba por acá Pero por ahí va, se lo toma por ciertas cosas, pequeño Yugi Porque puede que descubramos a Pegasus aquí Ok, no Vamos a hacer una estrella que se me ha olvidado Y es... Shining atop the pyramid Ok, esta estrella es muy, muy, muy sencilla Es la más sencilla de este... De este... ¡Ah! Llegué De este... De este nivel Porque lo único que tienes que hacer es solamente agarrar la... Puede ser la gorra de alas O puede ser la... El caprazón Y solo vienes acá Y ahí está la estrella Eso fue más rápido de lo que pensé A ver, voy a bajarle un poco el volumen Porque siento que está un poco alto No estoy seguro Creo que está alto, no... Bueno, no importa Ok, Shining atop the pyramid Vamos con la siguiente estrella La tercera Que es... Inside the ancient pyramid ¡A la gran chucha! No recuerdo cuál es esta Pero di... ¡Oh! ¿What? Flygay murió con la bomba Claro Inside the ancient pyramid Dentro de la pirámide Creo que es... Creo que es esa Sí Creo que sí Es que hay otra Pero... ¿Cuál será esta? Es que... ¡Ah! La chucha Ya me olvidó Ya no importa Si la hago ahí correctamente Pero ya no importa Entonces vamos a entrar a la pirámide Pues... Egipcia Debe estar aquí Yugi Y bienvenido Espera Ah... No, no es esa Mmm... Ah, ya sé cuál puede ser ¿Cuál puede ser? Ya sé Puede ser, puede ser Puede que me esté equivocando Ok Eh... Algo que les voy a explicar Es que la pirámide Cuando está dentro de la pirámide Funciona al igual que Cuando está dentro del volcán En Little Habana Si tú te mueres Si tú te mueres dentro de la pirámide Apareces aquí Dentro de la pirámide Así que... Ten cuidado Si estás recortando Las 100 monedas clásicas De... De este juego O sea... De este nivel, perdón Porque si las completas Si estás dentro de la pirámide No querrás morir, ¿verdad? Ok Acá hay una zona más fácil para pasar Pueden pasar por arriba O pueden pasar por abajo Yo voy a hacerlo por abajo Para que... Pues haya tiempo Para hacer tiempo Porque... O sea, conseguí la... La segunda... La primera estrella de este nivel La conseguí rápido No fue nada El otro mundo Pero... La conseguí muy rápido Entonces... Pues bueno Eh... Vamos a... Hacerlo así Entonces por eso Me vengo para acá Ok Además porque hay mucha trampa aquí Por ejemplo Está este... Este... ¿Qué son estos? ¿Rodillos? Creo que sí Tengo entendido Oh, oh, oh Este... Bueno ¿Y qué les puedo contar, chicos? Bueno, yo... Ahorita estoy con una semana libre Así que... Oh, me puedo relajar Oh, sí Pídenme No es mentira Eh... Ah, y aquí aparecen estos tipos Que te van a joder Eh... Tenga cuidado aquí Porque esta es una plataforma muy chiquita Recomiendo que vayan muy pegados a la pared Pegadito a la pared Ok Eh... He estado con esta semana libre Y pues... Cámara Lakitu Cámara Lakitu Coche tu madre Miyamoto Ya A ver No, 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 no Ay, bien Salté Ok Eh... Si tienes que subir toda la pirámide Y aquí está la estrella Ahorita que me acordé Estrella 62 Excelente Espero que sea eso Oh, sí Perfecto Inside the Asian Piramide Clear Este... Bueno, ¿y qué les puedo contar yo? Pues aparte de que estoy con una semana libre Eh... Me encontré con algo muy curioso Ok Están Stone Tall On The Four Pillars Este... Es interesante Este... Esta estrella Porque te dice Eh... Stone Tall On The Four Pillars Que pues obviamente son cuatro pilares Y tú ya debes saber cuáles son los cuatro pilares Claro Son esos dos pilares que están allá Ahí está el tercero Y el último está por el otro lado Pero no se mira Eh... Yo siempre quedaba la curiosidad De saber cómo se abría la pirámide La pirámide de arriba Porque yo pensé... Yo... Miraba... Miré un amigo Hace mucho tiempo Que hizo eso Y como que la abrió Eh... Bueno, lo que tienen que hacer Es simplemente pararse las pirámides Creo que en medio Si no me equivoco Eh... Bueno, entonces Eh... Con un amigo Bueno, ese amigo Uy, 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 uy Eh... La abrió místicamente Y yo quedaba como que Cómo la habrá abierto O sea Solamente vi que se vino A la pirámide Y la abrió Y yo quedaba como curiosidad De saber Pero no le preguntaba Porque... O sea, quería ser como Una persona así De que Ah, yo ya sé cómo se abre Pero... Qué bueno que no me preguntó Porque... Si no, tú y yo quedas ahí humillado Pero bueno Ok, aquí está la última A ver Ahí está Y ahí se abre la pirámide Perfecto Vamos A suculetear Oh, interesante Se rompió Au Y hemos llegado A esta reja A esta reja, perdón Es interesante Porque caes aquí adentro Esta estrella O sea, la estrella que está ahí arriba La pueden hacer de este modo Pero... Sería como hacer trampa La verdad Es mejor hacerlo de la forma legal Eh... Bueno, ya Ya regresando con el tema Eh... Entraremos a este lado Que este... Este como extraño lugar Me encanta No sé por qué Vamos a salir por acá Y... Adiós música Mmm... Interesante Wow, qué raro Qué ángulo de cámara Lo que puso laquito Ah... Esto no se vira peligroso ¿Cómo voy a salir de aquí? Oh, rayos Bueno, ya no importa Uy, uy Wow, 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 wow ¿Qué, qué, 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 qué? Oh, Master Hand y Crazy Hand Forma de... De, 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 de... De, de, del duelo No, mentira Eh... De, 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 de... Ay, de pirámide Ancestros Y algo así ¿Quién caminar? Aquí ¿Quién romper el sello? Eh... Así en los ancestros Algo así creo que dice Nosotros no gustar luz Rumbo Nosotros no gustar intrusos Ahora, batalla Mano Ah, mano Ay, Nintendo Ok Lo que tiene que hacer aquí Es básicamente Evitar caerse Eh... Lo que tiene que hacer aquí Es pegarle al ojo Eh... O sea, la mano con el ojo Eh... El que lo abra pues Como lo están viendo ahorita Me lo están poniendo muy sencillo Ok Cuidado con sus maniobras Porque me van a aplastar Y eso no va a ser rico No va a ser suculento Ok Adiós Una mano menos Falta una Mano a mano No, no, no No, no, no No, no Cache tu madre ¿Cómo fue que morí? No tengo la puta idea Ay, no me digas que... Ay, aparezco dentro de la pirámide De verdad Ah, oh Bien, bien, bien Aparezco acá Perfecto ¿Sí porque estás asustado? Y yo Oh, espera ¿Aparo es con el inicio? No Es que realmente hay dos entradas Está la de arriba Y la... La inicial Pero Si tú entrastes por la inicial Por la de aquí arriba Entonces no tendrás ningún problema Pues vas a entrar acá Igual de una manera se puede hacer Voy a ver si la puedo enseñar Ok Oh, puedo subir Eh, puede ser una forma Tú vienes de... O sea Subes por ese lado Y te vienes caminando todo esto Y en una de esas Puedes hacer como que la patadita Y ahí estarías llegando acá Pero más fácil con esa... Los pilares Y así Wow, wow, wow No me succiones No quiero succión ¿Quién caminará aquí? ¿Quién volversa a ello? ¿A quién lo acepta? ¿Rumbo el battle? No, no, no La falta de a mano a mano Ok, ya Eh... No sé cómo fue que morí Creo que fue porque Presioné el botón B O algo así No, uy, uy, uy Creo que voy a... Detenerme Es que... Detenerse y pegar Es como... Muy complicado Porque te tienes que detener Y puede que... A veces Mario se detenga Y se choque Se golpee Ese fue el error Ok, ahora sí Lo derroté ¡Grumbo! ¿Qué es pasar? Nosotros... Eh... Tuvo ser muy fuerte Crucial Eh... Rulación Framida Ahora tú eres... Tú tienes las reglas De la... De la... De la pirámide ancestral Por ahora Por hoy Ahora toma estrella de poder Nosotros dormir Oscuridad ¿Por qué oscuridad? ¿A las manos ancestrales Le gusta la oscuridad? Eh... Teoría Master Han Jeje Crazy Han Ok Y estrella 63 Terminaré este nivel En este video Creo... La respuesta Está en mi corazón Ay... Marica Ok Bueno ya Como aliento con el tema Porque me he desviado Como 50 veces Free Fly for Air Red Coins Ya Vamos a conseguir La estrella de roja Que está por allá Porque es muy terrible Digo Telible Terrible Terrible Telible Me he estado acostumbrado A decir palabras Como por ejemplo Telible Y eso no es acomodable Ok ya Eh... Ya me puedo asegurar Ay por cierto Hay como un extraño glitch Que si tú te deslizas Eh... Te deslizas de este lado Eh... O sea lo más alto Vienes aquí como que Haces como una... Una curve Un derrap Y te salvas No sé Esa arena es mala Por cierto Eh... Así que tenga mucho cuidado Y no quería agarrar bomba Toma Fly Guy No No Fly Guy No Muere Muere con patadas Ok Ah puta Se me va la idea Ok No, 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 no Mario Este... Ah... Ah, claro Acá hay una Si Espero recuérderme Todas las monedas rojas Sé que hay Cuatro volando Serían siete Digo seis Ya no sé contar Ok Lo que ocupo aquí es la hora De alas ¿Pueden fusionar las dos cosas? Sí Y les voy a mostrar Para que vean Pero No, mejor no Mejor en otra ocasión Porque aquí quiero Conseguir la La gorra De hecho con la Con la Con el caparazón Puedes evitar Ese humo Que está ahí Uy Casi me caigo A ver ¿Cómo era esto? Sé que hay un Una bobomba Pero no Ah, ya me acuerdo ¿Dónde está? Está al final Allá por Donde está esa palmera Uop A ver Ahora sí Volviendo con el tema Porque me he desviado Como cincuenta mil veces Resulta que Ayer una compañera Me mandó una foto Eh En el En el laboratorio De ella Porque Estamos en diferente Sección O sea En diferente Aula Por decirlo así Entonces pues En una de esas Me manda Lo que estaban haciendo Como proyecto de No sé qué Pero por aquí Creo que había un teletransportador Creo que era acá No, 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 no Uy Bueno, por lo menos Con la gorra de alas No te lo quitan Malita sea Ya, ahí está Este Entonces me mandó una foto Del proyecto que estaban haciendo Y que Me llevó con la sorpresa De que me manda La foto Y los compañeros de ella Hicieron como un Como que una empresa El nombre de una empresa Como le pusieron Le pusieron C Y la Como Y Ay Mario Contrólate Wow Le pegué al barraco Perfecto Ok Colorado Colorado Ok Ya Me voy con la sorpresa De que Contrólate Mario Ya Séptima Ok Ya Ahí está la otra Entonces me voy con la sorpresa De que pusieron la empresa C Y la La I La I La Y Como la ponen ahora Que es como un Creo que es una nota musical Creo que es la Se las pondré aquí en la pantalla Para que me entiendan mucho mejor Entonces Me ponen O sea C I M Y ahí pusieron mi apellido Yo quedé como que What Pero como Uy casi me voy Pero como Como O sea Como pudieron poner mi apellido No entiendo Sería O sea Me doy la idea de que Wow O sea Conoce mi apellido Porque Mi apellido Es como Relacionado Con lo Con lo que viene siendo Mi Con el país Con mi país No se hasta que sea Otro punto Es cierto Pero muchas Han salido muchas teorías Sobre eso Relacionado con eso Así que puede que sea cierto Ok Pyramid Puzzle Interesante Esta estrella Es muy interesante Porque te dicen Pyramid Puzzle Tú pensarás que tienes que Volver a hacer Mario Maldita pirámide Digo Maldita arena Tendrás que volver a hacer Todo No Mentira Mentira De hecho Ni te dan una pista De lo que tienes que hacer Ok Ahora si voy a Combinar las dos cosas Para que vean Porque ahora tengo que Entrar a la pirámide Ahorita le voy a mostrar Esta estrella Eh Resulta que Me voy a mostrar O sea Aquí pueden ver que Wow Puedo volar Cuidado con el tornado Ok Ahora si Entramos Si tienen que entrar Porque ya les voy a mostrar La estrella cual es Eh Ah Pero tenía que haber Entrado desde arriba Maldita sea Creo que lo hice mal Bueno igual Puta Igual puedo contarles Un poco más de esto Entonces fue como que Ok Como conocerán mi apellido No tengo la más remonta idea O sea Lo conocen por cierta cosa Ok La estrella está aquí Pero No voy a agarrar esas monedas Porque la estrella aparece Aquí cerca Entonces no la voy a agarrar Eh Puede ser Corre Mario Corre Ah No me puede aplastar Entonces Es que mi apellido Es como relacionado Que viene siendo aquí Mi país Porque acá le decimos Catrachos Como que nos tratamos así Para relacionarlos un poco O sea Para no decir Hondureño Nos decimos Catrachos Los catrachos Entonces como que Mi apellido viene siendo Por ahí Entonces como que Algo así relacionado Por el hecho de que Hubo un ancestro De mi Es larga la historia Yo les podría contar Pero no sé No tengo idea No sé No tengo ideas De contarles Ya muchos de mis amigos Personales O sea Mis amigos Que tengo aquí También en Youtube Sabrán El nombre Mi apellido Ya sabrán Cuál es De hecho Muchos saben De hecho Solo Cuántas personas Cuatro Creo que lo saben Cinco Si no estoy mal Creo que sí Sí, sí, sí Cinco lo saben Ok Llegamos a la estrella A los puntos De hecho Tu madre Maldita sea Ya Esa es la No, no Te caigas Esa es la estrella Que tienen que hacer El problema es que Es muy complicado Porque Tienes que agarrar Esas monedas Que están ahí Bueno Voy a agarrar Las que están acá Tan cuidado Porque No sé qué pasa Si te succiona la arena No estoy seguro Entonces Maldito A ver Déjenme contar un poco Creo que sí Creo que sí Sí, 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 sí Sí, sí Efectivamente Creo que Cuatro personas Lo No A ver Espera un momento Déjame contar un rato Este Tres Cuatro Cinco personas Lo saben Cinco personas Ya saben cuál es mi apellido Y la verdad que Si vivieran por acá O sea Si conocieron un poco más De la historia De por qué no dicen Catrachos Se sombrarían Ustedes creerían como que Oh, este tipo tiene razón Es raro la historia Pero Bueno Fue sorpresivo Porque fue como que Ok Me mando una foto Que le pusieron una empresa Le pusieron C Y M Y me pusieron el apellido Mi apellido Y fue como Wow De hecho hasta Han hecho muchas cosas Relacionadas con mi apellido Y fue como que Ok Es por eso que Cada vez que me preguntan ¿Cuál es tu segundo apellido? Yo le O sea Me preguntan Me dicen ¿Cuál es tu apellido? Ah Torres les digo Ya les dije mi apellido Pero ese no es Espera Ya conseguí las otras dos Oh, bueno Ok Agarrala Mario Uy Que bien Ahora no estoy seguro Si me voy a caer Salta 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 Uy Bien Bien No 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 Cámara Cámara No me ayudas Ok La estrella está allá Así que tengo que correr Todo esto Entonces así es como la historia Entonces por eso Me llamó la atención Y a veces Y me sentí como Un poco halagado Porque o sea Poner mi apellido En una No empresa Sino como en un Mercadotecnia Para entender Un poco mejor Que relacionado Que tú puedes hacer Todo tipo de cosas Como Como que tú manejaras Una empresa Un ejemplo Que todos los estudiantes Salgan a una empresa Le pongan nombre Y ahí venden Todo su tipo de productos Entonces Algo así fue como que Wow Increíble Fue como que Ok Mi apellido está ahí Bueno Bueno Tan siquiera está ahí Entonces es como que Si yo entrara Al salón Ese Ese salón Y diría mi apellido Todos que hayan como que Oh mira Es el tipo Que le pusimos el apellido Corra O algo así O no sé No sé por qué le han puesto Mi apellido Pero mi compañera Me dijo que Estaba en un grupo Separado O sea Ella estaba en un grupo Cuando estaban haciendo Esa tarea Y El otro grupo Hizo eso Pero bueno No sé cómo será la teoría Pero bueno Ya después de contarles Una pequeña como Cosa que pasó ahorita Hasta acá Vamos a dejar el video Chicos 17 minutos Es más que suficiente Para este video Pero bueno chicos Aquí RyokateX Despedida de un video No olviden comentar Suscribirse Y darle manita arriba Si lo desean Yo los veré En otra ocasión Hay que me cuidar chicos Hasta luego Y que tengan un lindo día Chau 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 Hasta luego Chau chau Chaut